¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que la ministra de Industria ha estado en Elche para asistir a unas jornadas sobre el calzado. Reyes Maroto ha asistido esta mañana a unas jornadas sobre el futuro y los retos del sector calzado que ha congregado también a representantes de la profesión. Comercio abre convocatoria de ayudas para la mejora de los establecimientos. Las ayudas estarán enfocadas a la digitalización y mejora del equipamiento de los establecimientos para mejorar también la dinamización comercial de los locales. Y se unifica la convocatoria del IBI y al pago del agua. El gobierno municipal ha unido las convocatorias de ayudas al pago del IBI y a la factura del agua para agilizar la tramitación. Además, se han ampliado las ayudas al IBI hasta los 1,6 millones de euros. En los deportes sobre el boxeo, el pugil ilicitano Kiko Martínez, la sensación defiende por primera vez su corona mundial de peso pluma. Será su penúltima pelea antes de su retirada. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha estado en Elche esta mañana en una jornada sobre el futuro y los retos del sector calzado. Antes ha estado en Radio Elche Cadenaser, donde ha pedido confianza de la ciudadanía para resolver la actual crisis. Ha afirmado que este gobierno superó la crisis de la pandemia y está trabajando duro para esta. El martes pondrán en marcha un plan de ayudas muy importante con las que esperan también que concluyan los paros activos. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha estado hoy en Elche para participar en una jornada organizada por la oficina de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero y la Federación de Industrias del Calzado Español. Antes de su participación, ha mantenido una entrevista en el programa Hoy por Hoy de Radio Elche Cadenaser, donde Reyes Maroto ha pedido a la ciudadanía confianza en el gobierno. Asegura que este gobierno supo liderar el país durante dos años de pandemia y ahora está trabajando muy duro y con rigor para establecer todos los mecanismos de resolución de la crisis derivada del conflicto bélico. La ministra asegura también que el martes se va a presentar un ambicioso plan de respuesta a los efectos de los elevados precios de la energía y de los carburantes. Reyes Maroto cree que la plataforma de transportistas, que todavía mantiene la huelga, va a alcanzar un acuerdo en breve y se está trabajando en Unión Europea un acuerdo sobre el precio de estas energías. Respecto al sector de la industria del calzado, Maroto ha explicado que se están abriendo nuevos mercados internacionales y ha destacado lugares como Canadá, Japón o Estados Unidos que puedan reforzar la empresa española exportadora. En esas jornadas la industria del calzado se ha reunido en el Parque Empresarial en una sesión estratégica para el conjunto del sector a nivel nacional con el objetivo también de ampliar mercado fuera de Europa. El sector del calzado a nivel nacional se ha reunido esta mañana en el Parque Empresarial de Elche con la finalidad de aumentar su capacidad de exportación a zonas extracomunitarias como Japón, Australia o Nueva Zelanda. La jornada también se ha dedicado a conocer más de cerca la realidad del sector y fortalecer sus relaciones con Europa. Para ello ha estado presente la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñedo, quien ha aprovechado el acto para hacer balance sobre la situación compleja que, según ella, arrastra el sector a causa de las diferentes crisis. Aún así, la además presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español ha señalado el sector como un ejemplo de resiliencia y modernización a pesar de las dificultades del momento. El sector del calzado es un sector de éxito, sin duda. Y es un ejemplo de resiliencia, de modernización, de superación, de innovación. En los peores momentos ha sido capaz de sortear la crisis y ahora estamos hablando de salir de la crisis de la COVID cuando aún todavía no habíamos salido de ella. Como saben, estamos viviendo otra aún de más dramática, como es la invasión de Ucrania por Putin y todas las consecuencias que lleva consigo. Marian Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado, también ha acudido al evento en el que ha destacado la importancia del acercamiento a Europa, un mercado que representa el 70% de las exportaciones anuales. En este sentido, Cano ha destacado un incremento del 12% del total de exportaciones españolas durante el último año. Más del 70% de nuestras exportaciones van dirigidas a mercados comunitarios, a nuestros vecinos de la Unión Europea. Trabajar en otras áreas económicas es fundamental. Japón es un mercado muy importante. En los últimos años ha bajado entre los 10 primeros destinos de nuestras exportaciones. Sabemos cuál ha sido la situación. Pero sí que es cierto que en un primer momento, cuando se firmó el tratado, crecimos en exportaciones de libre comercio, conseguimos que se eliminaran las cuotas que existían, que para nosotros era importante. Y a lo largo de estos años vamos a ir viendo el efecto final del tratado, porque la desescalada de los aranceles se han puesto a 10 años y todavía nos quedan unos años para llegar a ese nivel de libre comercio total que nos permita entrar. El alcalde de Elche, Carlos González, ha agradecido la asistencia a las dos organizaciones y ha puntualizado que los grandes retos cercanos del calzado pasan por la digitalización y la diversificación hacia nuevos mercados. El calzado es un sector eminentemente exportador. Su crecimiento está directamente relacionado con su capacidad de abrir nuevos mercados, de diversificar su presencia en nuevos mercados. Y la jornada de hoy precisamente lo que trata es concretamente de las oportunidades comerciales que ofrecen los acuerdos comerciales de la Unión Europea con mercados tan interesantes estratégicamente para la industria del calzado como es Japón o como es Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, creo que la reunión, el encuentro, la jornada de hoy es un punto estratégico para la reflexión sobre aspectos fundamentales para el futuro de un sector que para nuestra ciudad es uno de los motores fundamentales de la economía. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, muy contentos de poder trabajar junto con los industriales, con los empresarios del calzado en la reflexión sobre el futuro del sector. Y del calzado al comercio, la directora general del área ha anunciado una convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora en establecimientos comerciales. Estas ayudas estarán enfocadas a la digitalización, la mejora del equipamiento, la gestión y el servicio de los comerciantes y artesanos. Ayer, el Centro de Congreso se acogió en un encuentro con asociaciones de comerciantes de Elche donde la directora general de Comercio, Rosana Seguí, informó sobre las nuevas convocatorias de ayudas al comercio y a la artesanía que estarán destinadas a la digitalización, mejora del equipamiento, gestión y servicios. La directora general de Comercio ha incidido en que estas ayudas significan una oportunidad para los comerciantes y les ha animado a solicitarlas cuando salga la convocatoria, ya que se puede subvencionar hasta un 75% del gasto realizado. El concejal de Comercio, Felipe Sánchez, por su parte, ha destacado que este año habrá una nueva línea destinada a la realización de obras de mejora en los establecimientos comerciales. También ha animado a los comerciantes locales a participar en esta convocatoria para mejorar la dinamización. Finalmente, se ha recordado que hay más de 100 oficios que podrán solicitar estas ayudas, entre ellos oficios como los panaderos o los carniceros, que realizan su producción no en serie. La Concejalía de Comercio trasladará esta información a todas las asociaciones de comerciantes en cuanto se convoquen. Y Sanidad ha propuesto un aumento de la oferta en las plazas de medicina, una medida que ha llevado a la Comisión Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas a solicitar explicaciones al Ministerio por qué consideran que la propuesta genera desconcierto. El grupo de trabajo formado por representantes del Ministerio de Sanidad y del de Universidades, creado para abordar el análisis de oferta y demanda de médicos especialistas en España, anunció la necesidad del aumento de plazas destinadas al grado de medicina en España. Una decisión tomada sin contar con la opinión de los catedráticos, por lo que han solicitado una entrevista con el secretario general de Universidades para abordar la situación. Según los datos que manejan los decanos de medicina españoles, el número total de médicos activos en España asciende a 192.484. Esto supone un ratio de 406,13 por cada 100.000 habitantes en 2021, por encima de países como Francia, Reino Unido o Italia. En cambio, los propios decanos afirman la falta de especialidades médicas. Déficit que desde Sanidad afirman que solo se puede revertir con una mayor oferta de plazas. El decano de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Compañ, ha señalado que el aumento de plazas no es una buena opción ni para los estudiantes, ni para la universidad, ni para la salud de la población. Y vamos con algunos de los asuntos de la Junta de Gobierno. Se abre una única convocatoria para solicitar las ayudas al pago del IBI y para el recibo del agua. Se incrementarán las ayudas para el impuesto de bienes inmuebles hasta los 1,6 millones de euros y se amplía también el límite del valor catastral. Para simplificar la tramitación, el Ayuntamiento de Elche ha decidido unir en una única convocatoria las ayudas del IBI y las destinadas al recibo del agua con una dotación total de 2,050,000 euros. Las familias podrán solicitar ambas ayudas o una de ellas dependiendo de las necesidades del demandante. El Gobierno municipal ha decidido aprobar esta modificación al comprobar que la mayoría de solicitantes accedían a ambas convocatorias por separado y el objetivo es agilizar los trámites de la Administración. Los interesados e interesadas podrán demandar la ayuda desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Además, el portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha señalado respecto a las ayudas del pago del IBI, ahora renombradas como para la vivienda habitual, estarán dotadas con 1,6 millones de euros, lo que supone un incremento en 400.000 euros respecto a la anterior convocatoria. El aumento tiene que ver con el paquete de ayudas destinado a las familias que anunció hace unos días el alcalde de Elche. También se flexibilizan los criterios para la concesión de la subvención en lo que respecta al límite del valor catastral que aumenta de 10.000 euros hasta los 70.000 euros. De esta forma, se busca que esta condición no sea un impedimento para obtener las ayudas. En lo que respecta a las ayudas al pago del recibo del agua, se mantendrá la cantidad de 450.000 euros y los criterios para solicitarlas siguen como en las convocatorias de años anteriores, con el objetivo de alcanzar acerca de más de 6.000 demandantes. Unas ayudas que a partir de ahora se fusionan en una única convocatoria con un montante total de 2.050.000 euros y que permitirán, en este caso, hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda habitual a través del recibo del IBI y también apoyar el pago del recibo del agua a aquellas familias que estén en situación de dificultad. Pymesa elabora un estudio para la consolidación del mercado provisional. El objetivo es conocer las necesidades de los placeros para establecer de forma definitiva el inmueble en la avenida de la Comunidad Valenciana. La Junta de Gobierno ha encargado a Pymesa la realización de un estudio previo sobre las características para la integración del mercado provisional en su actual ubicación en la avenida de la Comunidad Valenciana. La empresa municipal se reunirá con los placeros en los próximos días para recoger sus propuestas con el objetivo de conocer sus necesidades e incluirlas en el proyecto. Además, se busca que la actuación consolide definitivamente el edificio en el entorno y que permita favorecer la movilidad en la zona. Apostamos por la consolidación del mercado en la avenida de la Comunidad Valenciana. Para ello, Pymesa a partir de ahora realizará un estudio abordando las necesidades que tienen los placeros en la ubicación actual, también apostando por aquellas actuaciones que sean necesarias para consolidar el actual edificio provisional y convertirlo en definitivo y, por otro lado, también para proponer una actuación en la avenida de la Comunidad Valenciana que integre el espacio del mercado, que lo consolide definitivamente y que permita favorecer la movilidad en el entorno de esta importante vía del municipio. Por tanto, se trata de un documento de alcance previo con el propósito de definir un proyecto definitivo para la zona. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha señalado, por otra parte, que el área de urbanismo se encuentra trabajando de forma paralela en la elaboración de un anteproyecto para la consolidación del mercado central, al que se le requiere dar un diseño más abierto, destinado sobre todo a la hostelería que integre los baños árabes y el refugio antiaéreo que se encuentra bajo del edificio. El Gobierno ha adjudicado las obras de reparación del Colegio El Palmeral. Cuenta con un presupuesto de 215.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses. Espera que los trabajos comiencen en los próximos días. La actuación consistirá, por un lado, en la sustitución y reparación de la cubierta del auditorio, una cubierta que cuenta con muchos años a sus espaldas, es de madera y está afectada por diversas plagas que están provocando el deterioro de la madera, que es el material originario. Será sustituido por materiales modernos en su totalidad, garantizando la seguridad. Y, por otro lado, también se va a reparar y sustituir la cubierta del colegio. Como saben, la cubierta del colegio es una de las que más problemas está dando, sobre todo cuando tenemos semanas como la que hemos vivido actualmente, con gran cantidad de goteras y de filtraciones que, en este caso, impiden el uso del comedor cuando llueve. Por tanto, se trata de una actuación importantísima, muy demandada por la comunidad educativa del colegio El Palmedal y que, como les decía, pasa en este momento ya a adjudicarse. En los próximos días se formalizará el contrato y se procederá a la ejecución de la actuación. En Crónica Política, el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, exige a Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, que ponga en marcha el tram a Elche con parte de la deuda histórica por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. El objetivo es conectar Alicante con el parque empresarial. Pablo Ruz, presidente del Partido Popular, ha declarado que el tranvía es un medio de transporte sostenible que vertebra la provincia y ha pedido a Chimo Puig, aprovechando su visita hoy a Elche junto con la ministra de Industria, que ponga en marcha el tram en la ciudad. Ruz considera que serviría para vertebrar la provincia y para ofrecer un medio de transporte alternativo a los miles de licitanos e licitanas que se desplazan cada día hasta el parque empresarial. El presidente de los populares licitanos se ha dirigido al presidente valenciano para manifestar que es el momento de saldar la deuda de 43 millones con una infraestructura como el tram. Además, Ruz ha añadido que Elche es la tercera ciudad de la comunidad valenciana que cuenta con un parque empresarial de referencia internacional y que merece esta infraestructura tan necesaria para el municipio. Hoy es el momento de decirle a Puig que la inversión necesaria con esos 43 millones de euros para la ciudad de Elche es la siguiente, el tram. El tram llega hasta Alicante y en Alicante termina. Queremos que el tram llegue a Elche para conectar Alicante con el parque empresarial y con nuestra ciudad por tres razones fundamentales. La primera, la sostenibilidad. No hay nada más sostenible que el tram. En segundo lugar, la vertebración del área funcional Elche-Alicante. Y en tercer lugar, pensamos en los trabajadores, los miles de licitanos que se desplazan todos los días al parque empresarial y que actualmente no disponen de otro medio que no sea su vehículo particular. Elche-Alicante. Y en tercer lugar, pensamos en los trabajadores. Elche-Alicante. Y en tercer lugar, pensamos en los trabajadores. Elche-Alicante. Y en tercer lugar, pensamos en los trabajadores.